hola qué tal guapas y guapos cómo están soy ignacio bienvenidos a su canal cocina de ignacio una vez más aquí y pues les tengo una receta súper fácil deliciosa y la verdad que les va a encantar la cosa más rica y pues especialmente a las personas que les gusta el pollo les gusta la tinga pues bueno aquí les hago el tutorial de una tinga a mi estilo la verdad que está riquísima y pues bueno ustedes la pueden modificar a como ustedes gusten pueden omitir algún ingrediente que no les guste aquí pues lo pueden quitar o le pueden agregar alguna otra cosa más yo así es como la como cuando la hago y bueno vamos a empezar cociendo el pollo le ponemos sal al gusto yo aquí tengo un pollo entero también le pongo un pedazo de cebolla y dos dientitos de ajo este nos aseguramos de cocerlo muy bien pero no cocer lo demás queremos que al desmenuzar el pollo y hacer la tinga no se nos vaya a moler de más la carne entonces también aquí una vez que dejamos cociendo el pollo vamos a cocer yo aquí le estoy poniendo nada más un chile california y un chile puya también cocí unos cinco tomates lo cual voy a licuarlos con un diente de ajo y media cucharadita de consomé de pollo en polvo esto es para pues hacer la salsa también le ponemos un poquito de cebolla aquí tengo dos cucharaditas aproximadamente de mantequilla ustedes la pueden usar con sal o sin sal es como ustedes gusten también pico un tientito de ajo y se lo pongo picadito lo que queremos es acitronar el ajo para que suelte ese sabor tan rico y este también cuando ya tenemos el ajo acitronado es cuando le vamos a tener que poner la cebolla ahorita van a ver como yo aquí le puse cebolla en julianas también para que se vea una vez que hagamos la tinga descebramos el pollo y todo quiero que la cebolla se vea entre la carne eso está súper rico y pues aquí es como les estoy enseñando cómo tiene que dar el ajo la verdad no lo tienen que quemar tanto ni nada nomás acitronar esto quiere decir que nada más queremos cocinarlo muy poquito a fuego medio lo pueden lo pueden tener calculado y bueno aquí es cuando hacemos la cebolla miren yo aquí usé media cebolla y la piqué en julianas no tan delgadas para que les digo para que se vea en el pollo queremos nada más que cambie de color la cebolla no queremos cocinar nada más todavía puesto que ya después tenemos que echarle el pollo a esas alturas yo le pongo pimienta me encanta la pimienta fresca ustedes saben que es uno de mis ingredientes favoritos y de aquí pues ya le pongo el pollo que ya está obviamente desmenuzado y me gusta dejarlo en pedacitos grandecitos verdad entonces ya de aquí me ayudo con unas pinzas para darle vuelta nada más y no batir tanto la carne para que no se vaya a seguir moliendo verdad entonces ya cuando está aquí es cuando le agregamos la salsa miren aquí es cuando yo le pico el tomate la cebolla el ajo también el consome de pollo en polvo y los dos chiles obviamente desvenados y sin semillas ahora muchas personas dirán bueno nosotros colamos la salsa o yo he visto que cuelan la salsa o pero a mí no me gusta colarla en lo personal porque porque me gusta que quede más espesita con con esos residuos de del chile del tomate y todo cuando cuando cozan todo esto y lo cuelan quedaría muy líquido entonces a mí me gusta con este tipo de salsa así no la cuelo entonces les digo es depende de gustos ustedes si le quieren colar la pueden colar este y pues yo así es como yo la hago miren entonces ya de aquí nada más una vez que empieza a que rompe el hervor la van a pues la tapamos obviamente pero también es importante probarla de sal verdad prueben la de sal hasta que rompa el hervor porque si no no sería apropiado echarle sal sin que hierva todavía lo que pasa que cuando hierve la comida cambia de sabor una vez que hierve el sazón cambia entonces hay que esperar siempre a que las comidas empiecen a hervir para ponerle sal yo aquí ven que provee de sazón le falta un poquito de sal lo cual estoy agregando un poquito de sal y bueno así es como va hasta ahorita ya de aquí lo que vamos a hacer es este pues menear un poquito nada más para agregar muy bien la sal no queremos batir de más ni mucho menos y ya de aquí pues vamos a ir preparando las tostadas eso yo lo como con tostadas pero la verdad yo lo he hecho con sopes la verdad queda riquísimo con sopes también he hecho tortas de tinga lo cual pues es riquísima también con bolillo ya ven que el bolillo saladito en esta ocasión yo las hice con tostadas y así es como yo me las como le pongo tinga encima yo le pongo crema agria y también le puedo poner queso cotija muchas personas le pondrían lechuga picadita y alguna salsa encima salsa de tomate o algo así a mí lo hago más práctico yo comiéndome las así yo estoy feliz me encanta comerlas de esta manera y la verdad que están súper súper ricas la verdad que se la recomiendo y pues me gustaría invitar a las personas que que se no se han suscrito a mi canal si les gusta lo que ven y les gustaría estar recibiendo nuevas recetas pues los invito a que se suscriban es gratis y pues también darle clic a la campanita para que les notifique cuando subo un tutorial nuevo bueno los dejo y espero que me comenten que le den like y por favor compartan y pues nos vemos hasta la próxima muchísimas gracias